Tu vida también tuvo una parte que estuvo con un tinte bastante difícil metido en un mundo que también te metiste en ese mundo por las exigencias Las adicciones que les hablaba Las adicciones o por probar otras cosas Yo, a ver, primero dejarlo claro, no soy víctima de nada en la vida Las cosas pasan y se van Tuve una infancia difícil porque nosotros con mi familia vivimos en la época militar momentos muy duros Que indudablemente, hoy a la distancia, ya con cincuenta y pico de años que tengo De hecho yo de esto que estoy hablando no lo hablé nunca Lo empecé a hablar ahora, el último año La terapia me ayudó a sacarlo, yo no lo podía sacar Eso de poder hablar creo que aliviana muchísimo La mochila que uno se va cargando Exacto Y yo me fui muy niño a la Argentina Yo me exilí a los 16 años de la Argentina ¿Solo o con tu familia? No, solo Ah, que fuerte Sí, yo me fui de la Argentina a los 16 años ¿Dónde? España, Zaragoza ¿Dónde? ¿Azargoza? ¿Ahora hiciste tu carrera? Ahí estuve dos años Pero loco, vos te fuiste, ¿en qué año? 83, asumí a Alfonsín en plena... Ah, desde que viviste toda la dictadura Yo me fui el día después que asumí a Alfonsín, me fui a España ¿Enojado? ¿O por la oportunidad de laburo? Era una oportunidad de laburo y con mucho enojo también A ver, yo me cansé, me vendré yo a los 9 años, nosotros nos cayeron, me vendré los militares Se nos llevaron todo, quedamos en la calle Tuvimos que rearmar nuestra vida con mamá y papá Papá se tuvo que guardar un tiempo, obviamente, porque era peligroso En fin, pero no lo quiero, no lo quiero bajar No, pero digo, a vos eso, obviamente, cuando sos chico, empezás a ver todas esas cosas, vas acumulando Yo a los 9 años me tuve que hacer hombre Claro, chiquito, claro No te quedaba otra Yo vivía de una forma, como cualquiera de nosotros Cuando sos un niño, una niña Y la dureza que me tocó vivir ese tema Yo vi llevarse mi ropa, mis juguetes, mi vida arriba de un camión militar Y eso es duro Y a partir de ahí me tuve que ser adulto y empezar a mirar la vida desde otro lugar Por eso te contaba y les contaba a los 16 cuando me llegó la oportunidad Me fui a España, me dije, me voy, chao No quiero saber más nada con todo esto Y me fui Y ahí empezó, bueno, mi ruta Larga Larga Larguísima ¿Fuiste allá con 16 años? Me fui con 16, volví al 18, después me volví a Argentina Después me fui a Estados Unidos Te vas, pero llegar a un lugar, a otro país Solo, con 16 años sos un nene Muchiquito, chiquito Sí, yo llegué a Chamartín, siempre me acuerdo, en Madrid ¿Conocés? Yo llegué con mi bolso Y nada más Y la esperanza ¿Llegaste a un club así? Tenía un club, pero llegué a Chamartín pensando que... ¿A tomar el tren para Zaragoza? Para tomar el tren a Zaragoza A ver, este el tren, siempre el tren Claro, claro, claro El tren, llegué a Chamartín y pensaba Pero yo pensaba que alguien me iba a esperar, viste Tenía esa cosa Yo soy muy naif Oh, lo fui, perdón Y dije, me va a esperar alguien No, bueno, lo que esperaba Claro, no había diario No había diario Lo que ya es que no Mandaba el guarda diciendo ¿Los que van para Zaragoza? No, peor Leé el cartel Claro Vos sabés muy bien Leé el cartel o no te vas nunca más Claro Y bueno, me tomo el tren en Chamartín No me olvido nunca Llego a Zaragoza y digo ¿Me va a estar esperando alguien? No había nadie Qué loco es Y a las dos horas Llamo Voy a buscar un teléfono Aquellos, ¿te acordás de Madrid? De España, los grises Sí, sí, claro Los duros Sí, sí Llamo y digo A ver, hermano ¿Alguien va a venir? ¿A dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, aparecieron después de dos horas Pero ya todo eso te Es la continuación de lo que venís viviendo A una España que tenía una democracia impresionante O sea, la España después posterior Al principio de Almodóvar Esa es una España explotada totalmente Todos mis amigos, reventados todos O sea, yo viví toda esa etapa Posterior a Suárez A Felipe González, que es 83 Y ahí veníamos todos arriba de la ola Del rock y nada Vivi en la vida loca El destape, el famoso destape Sí, sí, vivi en la vida Y fue impresionante El destape español fue Fue tremendo ¿Vos estabas allá? No, no, no No, no, no Yo tenía 21 años Y me acuerdo de eso Que era como el sueño Yo viajé en el 86 Viajé por primera vez a España Mira Y que eso estaba Almodóvar Filmando creo que la ley del deseo Una locura Bueno, Cecilia Roth Vivía allí Y Solaro Hizo la primera peli de Almodóvar La hizo ella Ahí soy yo, claro Soy correcto Protagonista Pero sé que fue una época No, tremenda A ver Fue un cambio terrible O sea, para mí en lo personal Y lo que era la España de esa época Yo crecí con Kiki Bumburi Con los chicos de la Unión En Zaragoza Que en Zaragoza encima Una ciudad muy multicultural Que venía de 30 y pico de años Ellos tuvieron a Franco Sí, sí, sí Ellos tuvieron Un gobierno militar De casi 40 años Claro, de eso hablo Entonces, te imaginabas Fue una explosión Y loco, terminaste tu carrera ¿En dónde vos? Yo terminé a los 44 Tengo 54 Terminé a los 44 Yo soy uno de los jugadores Más longevos de la historia Claro, ¿no? Bastante Sí, imposible Llegar a los 44 Bueno, gracias ¿Y Sanito? Gracias, por favor ¿Y Sanito con tus rodillas Y con tu cuerpo? No, todo roto Todo roto Por la bandida No hay un solo deportista No hay un solo deportista Alto rendimiento No, estoy todo roto La verdad, estoy todo roto Doy gracias que estoy vivo Pero no Me retiré a los 44 años Porque mirá Qué lo loco Jugué en el Progreso Un equipo de General Roca De la Sería una tercera división Argentina Me descubrieron Un problema en la Horta Después de 31 años de carrera Un problema congénito Lo cual no me trae problemas Pero no me permitieron Jugar más Bueno Y ahí bajé la presión Claro Ya está Fue muy bien Y ahí